Es una solución porque la sociedad demanda hoy gente que emprende, que tenga ilusión, porque realmente todo lo que es el personal que se va funcionariando y que realmente piensa que el trabajo es para toda la vida, es un problema. Entonces yo creo que esta sociedad española necesita gente que tenga ilusión y que quiera generar trabajo y empresas nuevas. Pues mucha ilusión, muchas ganas y que le gusten los retos. Entonces yo creo que eso es con ilusión, con ganas y sabiendo que si queremos podemos realmente lo conseguimos. Bueno, yo he estado en una multinacional, ahora soy la directora general corporativa de los colegios SEC, donde estoy ahora lo dirige una mujer presidenta. Entonces es verdad que he tenido suerte tanto en las multinacionales donde trabajé, en KPMG Pidmarui como ahora, y no me he encontrado muchas chinas en el zapato. Pero es verdad que, bueno, fundamentalmente las empresas multinacionales, el acceso de las mujeres a carreras profesionales, intentando conciliar la vida laboral y profesional, es complicado. En el sector educativo menos y cuando lo dirige una mujer pues es todo un poco más fácil. Bueno, creo que estamos en un camino que ha empezado hace tiempo, pero todavía nos falta mucho por recorrer. La verdad es que los avances en la igualdad de género, con la ley de igualdad y, bueno, con medidas que se están tomando en los últimos años son importantes, pero también es verdad que se está avanzando muy despacio, ¿no? Y ahora en la crisis pues hay muchas medidas de conciliación que desgraciadamente se paralizan en las empresas. Entonces el camino que se ha iniciado y, bueno, la lucha de una serie de mujeres, ¿no? Que estamos ahí, incluso en programas de radio, pues escribiendo, intentando pelear, porque las mujeres pues puedan crecer y desarrollarse profesionalmente, es un camino largo, pero estamos ahí. Yo creo que lo conseguiremos, nos queda recorrido, ¿eh? Pues que sigáis con esa ilusión, con esa presidenta tan estupenda que mueve todas las masas, en esa red tan importante para las mujeres, para las que son profesionales y han llegado, para las que quieren llegar y porque yo creo que el networking femenino es muy importante, el masculino ya lo han hecho, tenemos que aprender de ellos, pero Gomenalia es una gran red para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que se llama Gomenalia?